¡Compá! ¿Está listo para aprender a la gente? ¡Eso! ¡Señores! ¡Aquí están! ¡Los ideales de Durango en alzón de la banda! ¡Él es su compá! ¡Que esto de rato y de rato muere! ¡Los ideales de Durango! ¡Los ideales de Durango! Querían caer a una fiesta La J y Laste de fiesta Por ser el aniversario Cayos con la era la M Como de honor invitado La banda y los intocables Y canelos de Durango La J, T y la M Apostaban a las cartas Los intocables del norte Las mañanitas tocaban Al ruido de los boludos La fiesta fue cancelada Las letras más importantes De inmediato se fue hogar De un helicóptero verde Vi que brincaban soldados Que sean fuerzas especiales Pero esta vez sí fallaron Entre barrancos y breñas Sé que se les he escapado Los números preocupados Y entre ellos el 24 Allá por la madrugada Dicen que los rescataron Al ruido de la gente Le enviamos Le enviamos por aquí Continuamos avanzando Continuamos con música Lo que tenemos de copas Písame por ahí Lo que tenemos de juego Para todos y para todas Desde Malamia Cervecería Le enviamos por ahí Música Música Gracias.